Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa Numerari, un espacio de TVWAT 24.4 de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Este espacio hablamos de ingeniería y temas relacionados a ella. Sean ustedes bienvenidos y acompáñenos en nuestra mesa de diálogo en el marco de la celebración del Día del Maestro y tenemos como tema experiencias y anécdotas en la docencia universitaria. Mi nombre es Lourdes Soliván Tizcareño del área de las ingenierías y tecnología y para esto hemos invitado a grandes docentes distinguidos en sus espacios académicos como lo son la doctora Marisela de la Luz Valverde Ramírez de la Unidad Académica de Ciencias de la Tierra y por orden alfabético el maestro Santiago Esparza Guerrero de la Unidad Académica de Ingeniería Eléctrica, al doctor Manuel de Jesús Macías Patiño de la Unidad Académica de Ciencias Químicas y al ingeniero Carlos Manuel Martínez Sánchez de la Unidad Académica de Ingeniería La intención de haberlos invitado y agradecemos enormemente que hayan aceptado esta invitación es hacer un reconocimiento pues a todo el trabajo de los docentes universitarios así como a cada uno de ellos porque no solamente son personajes que se han dedicado a la docencia sino han ido más allá han contribuido a la construcción de los espacios que tienen cada uno de ellos en las unidades que he mencionado entonces su currículum es muy amplio pero el más grande apartado que podemos mencionar pues es la formación de decenas y decenas de generaciones de ingenieros cada uno en su disciplina correspondiente entonces pues queremos que nos compartan toda su historia como iniciaron como docentes todo lo que han vivido y la visión que ustedes tienen con su gran experiencia sobre la educación universitaria iniciamos planteando que ha representado para ustedes ser maestro universitario maestra universitaria doctora manuela y bueno primero que nada pues buenos días agradezco muchísimo la invitación y creo que siempre es pertinente comentar por qué me gustó la ingeniería de minas y porque pues en en esa época estaba prácticamente prohibido que las mujeres ingresaramos a la mina yo ingresé a la universidad de zacatecas a los 16 años recién salida de la secundaria de fresnillo y de ahí que vino mi vocación por la minería el papá de mi mejor amiga era ingeniero en minas y yo los sábados y los días feriados me iba con él a la mina y yo andaba ahí en socavones en túneles y disfruté mucho de esta etapa posteriormente me vine aquí a la universidad de zacatecas a hacer la el bachillerato físico matemático donde éramos 400 alumnos de ese bachillerato y si no recuerdo mal más o menos como cinco o seis mujeres que entramos a esa rama de la ingeniería al terminar mi preparatoria aquí en la UAS pues mis padres me llevaron a la universidad de guanajuato a que estudiara la carrera de ingeniería de minas que era mi inquietud cabe aclarar que en ningún momento en la universidad de guanajuato había ningún reglamento donde se prohibiera que ingresara alguna mujer pero hubo varios eh profesores de de allí de de la escuela de de minas de guanajuato que insistieron muchísimo en que yo estudiara otra otra licenciatura más acorde a mi calidad eh de mujer eh eh con esa mentalidad eh yo regresé aquí a la universidad autónoma de zacatecas a hacer mis estudios y aquí quiero resaltar que en esa época eh mi alma mater la universidad autónoma de zacatecas siempre ha tenido este mucha democracia y apertura siempre tuvimos un pensamiento que viene desde el finales del siglo 19 de eh de democracia eh debo de reconocer que durante mi licenciatura pues fue un camino abrupto oscuro espinoso y plagado de machismo eh que me costó mucho sufrimiento pero el día de hoy no quiero hablar de eso yo hoy quiero resaltar lo que es nuestra universidad autónoma de zacatecas que es una universidad pública que la debemos de defender a ultranza cuidarla y fortalecerla constituye una puerta de oportunidades para las personas que por su condición económica tienen altas oportunidades de quedarse en la marginación además ha constituido un trampolín de movilidad un pensamiento crítico científico y humanista que ha favorecido el fortalecimiento de la democracia de zacatecas así como es un elemento en el impulsor del desarrollo económico científico y cultural del estado y de la región y del país eh debe de ser la UAS una de las prioridades en desarrollo social y en todos los planes de gobierno por la trascendencia de una institución tan noble que tiene y ha tenido donde se sigue inculcando un pensamiento crítico científico democrático desde su fundación a finales del siglo 19 a través de varios profesores de alto nivel humanístico sería innumerable narrar todas las oportunidades que mi querida alma mater me ha dado e inculcado en primer lugar dosis de valores universales superación profesional y personal y un gran amor por la docencia que se refleja en el cariño de mis estudiantes que desde mis estudios preparatorianos mi licenciatura mi maestría y finalmente mi doctorado además la oportunidad la oportunidad de darme un trabajo digno mi alma mater me sigue dando muchas cosas y apoyándome diariamente mis logros académicos esto al final de cuentas redundan en beneficio de la comunidad universitaria no son individuales gracias al apoyo que siempre me ha dado mi universidad es un beneficio y un gozo que me ha dado además tengo el placer de enseñar y distribuir a mi alma mater muchas gracias doctora adelante ingeniero Carlos Manuel muy buenos días yo quisiera empezar felicitándolos a ustedes compañeros ingenieros a todos los agresados de ingeniería de la de la universidad de los diferentes programas de la universidad y a todos los alumnos que actualmente cursan ingeniería no en la universidad autónoma zacatecas justamente el 3 de mayo ha sido tradicionalmente el día del ingeniero es el que se ha celebrado realmente como el día del ingeniero desde desde que se fundó la el primer programa de ingeniería no entonces por eso quiero quiero felicitarlos por no y felicitarnos porque este pues preferimos esta esta disciplina a las a las otras disciplinas que se nos ofrecían en nuestro tiempo ¿no? este y por recordar que que pues siempre hubo festejo ¿no? y entre estos festejos pues hay algunas cuestiones que pues aquí el maestro este el maestro sabe recordar las en las famosas heribertas ¿no? que era que era clásico de esos de ese tipo de festejos ¿no? entonces si yo quería en este mi primer periodista no más felicitarnos por eso sí las heribertas sí las heribertas inolvidables una historia muy bonita por cierto todo el que pasó por ingeniería tomamos heribertas las heribertas doctor Macías Patiño primero yo quiero agradecer esta invitación que me parece muy muy importante porque luego en ocasiones los universitarios no nos conocemos mi origen inicia en la formación para la formación docente en 1977 viene un conflicto político social dentro de la universidad y nosotros nos quedamos sin profesores todos los profesores se fueron a otro escuelito que se formó en aquellos instantes cuando se acordó ya la pacificación del acuerdo el acuerdo político se formó otra escuela de ciencias químicas y muchos profesores que eran esos profesores yo estaba en el último año en aquellos tiempos eran planes anuales a partir de entonces en nuestro grupo dijimos cómo vamos a perder nuestra carrera y vámonos a méxico me comisionaron a mí a méxico y a otro profesor para que fuéramos a abrir las puertas a tocar las puertas a la universidad nacional a la autónoma metropolitana al instituto micrano del petróleo y a penex y ahí fue donde se inició todo este intercambio de profesionales que nos dieron a dar la calificación a darnos las capacitaciones los cursos para poder terminar nuestra carrera y así felizmente terminamos la carrera de en méxico para visitar a la asociación farmacéutica mexicana ahí tuve la fortuna de conocer a muchos muchísimos líderes nacionales en el tema de la farmacia en los químicos farmacéuticos biólogos cuando yo fui director quería la la secretaria de educación pública desaparecer la carrera de químico farmacéutico biólogo hoy nada más hay tres universidades que ofrecen el programa porque la farmacia es sustancial entonces tuvimos que reestructurar cuando yo regreso de la primera estudiamos una maestría en tecnología del petróleo y petroquímica y después estuvimos en el colegio de méxico estudiando el doctorado en el manejo de los recursos naturales de manera sustentable y terminando pues yo regresé aquí a la universidad ya como docente y bueno pues empezamos yo tenía nosotros preparamos un catalizador para eliminar el azufre de las gasolinas a nivel méxico que méxico lo tuvo que vender después a otros países y ahí vamos nosotros como lo habíamos diseñado nosotros ahí vamos a instalar esos esos catalizadores sin embargo ya había el compromiso con el aquel entonces el señor cervantes corona el compromiso de apoyar a la universidad y entonces se empezó a jalar a varios profesionistas que estábamos en ese en ese sector y zacatecas hoy bendito dios que en aquellos proyectos se generó los ductos de gas natural desde aquel entonces se generaron esos proyectos estratégicos y ahora funcionando tenemos dos ductos de gas natural en zacatecas uno que viene de guaja y otro que viene de salamanca cuando terminamos en la historia esta de la dirección de la escuela donde hicimos una estructura curricular en aquellos entonces cuando termina el problema del 77 nuestra estructura administrativa académico administrativa era una asamblea general total socialismo y entonces dijimos cuando yo llego ahí pues esto no va a funcionar porque quién hace los actos de autoridad esto necesita tener orden y afortunadamente si hay que pues los famosos liderazgos no y entonces juntamos a todos los profesores juntamos a todos los estudiantes y a los administrativos y formamos el consejo general académico hasta la fecha y el coordinador ya no ya no se llamó coordinador se llamó director hasta la fecha y después con la segunda reforma universitaria bueno ya vinieron las unidades académicas y hasta la fecha tenemos nuestro laboratorio que creamos en 1984 que todavía sigue siendo pues un referente a nivel estatal ahorita en la parte de extensión que es la principal carga que ahora tengo sigo como docente en los programas según se requiera y pero el laboratorio de extensión ahora está a mi responsabilidad y ahora aquí estamos gracias entonces ustedes cuando inician con este nuevo esquema administrativo empezaron acá en guadalupe no así guadalupe nosotros nos tocó dar clase afuera de palacio y en el perdín independencia solicitando el apoyo a los gobiernos bueno ojalá un día nos vea carlos pero no el maestro carlos pero un día tuvimos que parar al camión del presidente para que nos diera reactivos y pero éramos estudiantes así de locos estábamos y para poder obtener no solamente un camión para salir de prácticas sino que reactivos listalería y ahí empezaron las relaciones estas de que si no hablas te extingues si no cambias te extingues actúas o actúas gracias maestro santiago es paz este hay mucho que platicar si usted empezó muy muy joven y bueno adelante gracias muy buenos días a todos mis compañeros muy agradecido y muy reconfortante con la invitación a este espacio que es sumamente importante para la universidad ya que debido a que no a veces no escribimos la historia pues es un lugar donde se puede dejar huella de lo que una gran cantidad de de zacatecas bueno mi carrera profesional es ingeniero electricista y por causas del destino me dedique a la computación fue en 1980 en donde lleve a cabo el servicio social para gobierno del estado y en ese tiempo que estuve ahí ahí me dieron mi primer empleo posteriormente la universidad no estaba muy adelantada en lo respecto a la computación entonces hubo personajes en aquellos tiempos que eran muy entusiastas como el ingeniero carrillo que en paz descanse y se adquirió la primera computadora en la en la universidad una hp 85 fabulosa muy pequeñita porque en ese entonces eran grandes espacios para alojar computadoras entonces la universidad en específicamente ahí en ingeniería eléctrica se compró la hp 85 una máquina compacta pero que ya hacía mucho trabajo era tenía su impresora tenía su pantalla y donde poder grabar los programas antes que es los que hacíamos íbamos a con otro compañero armando navarro pulgarín que tenía una computadora en la parte del auditorio la parte del auditorio y ahí empezamos a hacer programas programas en ese entonces era una grabadora donde grabamos nuestros programas y teníamos que llevar a cabo la contabilidad con un contador que tenía la grabadora para poder pasarlos a la computadora entonces nos tocó vivir ese ese tiempo hasta la fecha entonces ha sido muy emocionante como trabajar para la universidad porque a raíz de esa compra la primera computadora de la primera computadora se sacó a una plaza de encargado de esa computadora fue asignado fue convocado y me tocó a mí entonces fue el primer encargado de esa primera computadora y ya posteriormente en el 84 surge lo que es la especialidad en computación también ahí en ingeniería ahí hubo personajes como el ingeniero aro que empezó a promover la computación con el rector jorge eduardo y se se llevó a cabo el estudio de mercado y se apertura la especialidad en computación me acuerdo de aquellos primeros alumnos de la especialidad en computación por ejemplo Pablo Pablo quesada otro otro gran amigo que que recuerdo es a joel luébano guzmán que en paz descanse entonces una serie de estudiantes que empezaron llevando el curso de especialidad en computación a nivel posgrado eh posteriormente 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 ya nos fuimos a estudiar maestría fue nos apoyó el CONACYT eh fuimos a estudiar eh eh computación al tecnológico en Monterrey y regresamos ya regresamos con otras nuevas ideas en esa en esas eh ideas de poder implementar la licenciatura eh la licenciatura eh era algo que la universidad no tenía y empezamos a trabajar eh primero por el lado de electrónica para ver una salida terminal no se logró y empezamos a trabajar con ingeniería en computación ingeniería en computación eh para poder atender la demanda de gente eh dedicada a la computación porque había mucha demanda actualmente también existe demanda entonces nos dedicamos a trabajar ese proyecto y en el rectorado de Virgilio Rivera Delgadillo pues eh empezó a trabajar en eh ingeniería en computación entonces ya van a ser veinticinco años veinticinco años veinticinco años nace ingeniería en computación pero también nace en Jalpa eh inició paralelamente en Jalpa estuvimos eh viendo ese proyecto con el presidente municipal con gente muy entusiasta de de Jalpa hasta el señor cura estaba ahí en las en las eh reuniones eh no no por eh sino porque es una comunidad donde se se integraba todo eh los regidores el señor cura el presidente municipal y la ciudadanía la ciudadanía fue muy importante para poder abrir Jalpa porque los eh eh nuestros paisanos eh apoyaron apoyaron para que se abriera en Jalpa eh posteriormente eh bueno ahí nace una anécdota en hace hace en el dos mil eh fuimos los primeros que aplicamos el examen de Ceneval Ceneval a a los estudiantes porque era demasiada demanda entonces aplicamos el examen de Ceneval y no recibíamos los resultados no los recibíamos y nosotros eh llamábamos y y y no pues ya se los mandamos entonces ahí me tocó de compañera la maestra Lourdes que esos resultados estaban en ciencias químicas estaban en ciencias químicas que bribones eso pero pero lo chusco es de que estaba la colonia Santiago Esparza Guerrero ajá entonces pues no 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 pues no no se encontraba no se encontraba no lo ubicábamos no lo ubicábamos hasta que ya la maestra fue que me dijo y fuimos los dos a ciencias químicas y trajimos los resultados del Senegal Muy bien, fue bonita experiencia. Otra cosa que también me llega a la mente es el ingeniero Eduardo Fernández, un excelente docente ya jubilado, que en la especialidad, él impartía todas las materias. Y impartía todas las materias porque no había profesores. Entonces, pero aún más chusco es de que se los llevaba a su casa a practicar porque no había computadoras en la universidad. Entonces, son anécdotas muy, muy, muy bonitas que recuerdo con mucho cariño. Ya en el 2010 nos dedicamos a otro proyecto que es el de ingeniería de software. Ingeniería de software también ya algo muy enfocado al desarrollo de software. En computación batallamos mucho por docentes porque siempre mi idea es de tener en la universidad los más altos niveles. Entonces, era muy difícil encontrar doctores. Entonces, se inició con lo que había. Pero sin menospreciar la calidad. Ya en software, en el 2010, allí ya fue muy diferente. Allí, casi la mayoría de los docentes que ingresaron son con grado de doctor. Entonces, es un programa ahorita que es de los que más estudiantes tiene en el área de ingeniería eléctrica. Y es reconocido, es reconocido por CASEI, está acreditado y sus profesores, el mayor número de profesores son certificados internacionalmente. Entonces, eso es un plus que se les da a los estudiantes. Son empáticos con los estudiantes, la mayoría de los docentes. Y eso es lo que hemos llevado a cabo y afortunadamente la vida me ha, no sé, si premiado o castigado. Pero he sido profesor de la especialidad en computación, de ingeniería en computación, de ingeniería de software, de electrónica industrial actualmente y también de mecatrónica. Muchísimas gracias a todos. Muchas felicidades. Y bueno, si les parece, vamos a una pequeña pausa y ahorita regresamos. Continúen con nosotros, por favor. Un espacio para el debate y el análisis de temas culturales, políticos, tecnológicos y mucho más. Martes y jueves 21 horas, domingos 18 horas, lunes y miércoles 15 horas, diálogos universitarios. TV Guas, Televisión Universitaria. Los sonidos escalofriantemente pegajosos, rítmicos y divertidos están en psicofonía, el otro lado de la música. Diviértete durante media hora, todos los miércoles y viernes, en punto de las 7 pm, sábados y domingos, 13 horas. Conocerás artistas, propuestas musicales, festivales musicales y conciertos. Solo por TV Guas. Red México es un esfuerzo colectivo de medios públicos para ofrecer contenidos culturales, educativos, informativos y de entretenimiento a toda la población. Trabajamos en conjunto para las mexicanas y mexicanos a través de más de 600 frecuencias de sistemas radiofónicos y televisivos del territorio nacional. Nuestro objetivo es unir, desarrollar y fortalecer a los medios públicos para que cada día más personas puedan acceder a sus contenidos. Siente la pasión del deporte universitario. Disfruta del análisis, noticias de primera mano Y entrevistas exclusivas con Alfredo Jiménez y Julio César Lara. Lunes 6.30 de la tarde y miércoles 6 de la tarde. Vive la pasión por la UAS. Expande tu panorama con lo mejor de las noticias. Reportajes especiales. Entrevistas. Deportes. Y cultura. Lunes, miércoles y viernes, 8 pm. Martes y jueves, 6 am y 3 pm. Panorama universitario. ¿Quieres entender cómo funciona el mundo que te rodea? ¿Te interesa la política, la economía, la cultura, la educación o el cambio social? Entonces, la Licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Zacatecas es para ti. En nueve semestres, desarrollarás la capacidad de analizar de modo crítico los fenómenos sociales para luego diseñar proyectos de investigación, así como elaborar diagnósticos y ofrecer respuestas y soluciones que podrían convertirse en políticas públicas. Nuestra planta docente cuenta con una formación sólida y de alto nivel, es experta en sus campos del conocimiento y están comprometidos con brindar la mejor educación posible. Además, contamos con un sistema de tutoría que permite dar seguimiento a cada estudiante de nuestro programa. Nuestras instalaciones cuentan con todo lo necesario para ofrecerte el mejor ambiente estudiantil universitario, como el centro de cómputo, la biblioteca o el comedor. Las aulas están construidas para trabajar con grupos reducidos. Al graduarte de la Licenciatura en Ciencias Sociales, podrás desempeñarte en las áreas de planeación, diseño, implementación, monitoreo y evaluación de políticas públicas en los planos municipal, estatal o federal. Asimismo, en organismos electorales, partidos políticos, organizaciones sociales y civiles, así como despachos de consultoría social y política. También podrás dedicarte a la docencia en los niveles básico, medio superior y superior en la impartición de asignaturas relacionadas con la metodología, matemáticas, estadística, historia, teoría social, ética y civismo, planeación y desarrollo, así como en las áreas informativas de medios de comunicación. Si quieres entender el mundo y hacer una diferencia en él, inscríbete en la Licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Zacatecas hoy mismo. Infórmese en sociales.uaz.edu.mx y en www.escolar.uaz.edu.mx sin cuota interna. Hola, nos encontramos en el programa Numerare y estamos hablando sobre experiencias y anécdotas en la docencia universitaria. Tenemos el gusto de platicar con la doctora Marisela de la Luz Valverde Ramírez de la Unidad Académica de Ciencias de la Tierra, el maestro Santiago Esparza Guerrero de la Unidad Académica de Ingeniería Eléctrica, el doctor Manuel de Jesús Macías Patiño de la Unidad Académica de Ciencias Címicas y el ingeniero Carlos Manuel Martínez Sánchez de la Unidad Académica de Ingeniería I. ¿Y cuál es su anécdota o cuál ha sido el reto más grande en la docencia para usted, ingeniero? Bueno, en realidad yo cuando ingresé aquí a dar clase en el programa Ingeniería Civil, yo vine a titularme, ¿no? Yo vine a titularme precisamente en marzo de 1974. Y en aquel tiempo en Ingeniería y en particular Ingeniería Civil estaba presentándose un fenómeno totalmente inverso al que está en este momento, ¿no? Este, de un grupo de 20 alumnos no creció de un semestre a otro a tres grupos con un total de 90 alumnos y con ingresos tanto en el semestre de inicio en agosto como el semestre de inicio en enero, ¿no? Y entonces, estando yo, habiéndome titulado el Paz Descanse, el ingeniero Antonio Camposano Duarte, pues me dijo que él no podía atender todos los grupos de resistencia de materiales en particular. Entonces, me dijo que me tenía que quedar, ¿no? Así, en esos términos, a ayudarle con algunos de sus grupos. Y entonces ahí empecé yo a impartir clases, sobre todo de resistencia de materiales, ¿no? Y, este, en ese sentido sí también quería hacer ese comentario que, pues desgraciadamente a partir de los acontecimientos ahora de, pues, pospandemia y todo eso, este, pues invitar a todos los jóvenes preparatorianos de nuestro estado a, pues, a que ingresen a nuestros programas de ingeniería, porque sí, hasta donde yo tengo entendido, para este semestre el número de aspirantes es mucho menor a los del año pasado. Y, este, por eso es que yo estuve aquí, ¿no? Porque ahí, al contrario, empezó a crecer, ¿no? Ahorita, ahorita vamos, vamos a la baja y tengo entendido que en todos los programas, ¿no? Entonces, a partir de ese tiempo empecé a dar clase y, pues, este, en aquel tiempo, como decía la maestra, era, este, pues, casi había muy pocas, una de las cosas que era, pues, muy pocas alumnas, ¿no? En realidad, cuando yo estudié ingeniería, este, durante toda la carrera había una sola alumna en todas las ingenierías, ¿no? Inclusive hasta ingeniería química, donde sí había muchas, muchas muchachas, era, era en farmacobiólogo, ahí siempre hubo mujeres, ¿no? Pero en todas las demás ingenierías, entonces, Lichia Loewano fue la, la primera egresada de ingeniería de la universidad, ¿no? De ingeniería civil y durante los cinco años que estudió ella, pues, era la única, la única alumna, ¿no? Y, pues, cuando yo ingresé, sí, empezó a haber más, más mujeres como, como alumnas de los programas de ingeniería y, pues, afortunadamente, el número de alumnas ha ido creciendo a lo largo de estos años que me ha tocado dar clase, ¿no? Y, pues, ya en el año del 2015, 2016, por primera vez tenemos un grupo en donde las cifras, las estadísticas, al revés, ya eran más del 50% de mujeres. En uno, en uno de los grupos. Sí, ha cambiado. Doctora Marisela, usted fue la primera docente en ingeniería, en la escuela de ingeniería. Platíquenos de esto. Pues, pues, ingeniera. Me tocó ser la, la primera estudiante de ingeniería de minas y la primera mujer, egresada de una universidad de aquí de Zacatecas, y la primera mujer ingeniera en minas en la República Mexicana. Entonces, pues, no, no fue fácil para mí. Tengo muchas, muchas anécdotas, hasta cómicas y todo eso, pero... ¿En qué era una cómica o es una cómica? Una cómica pues estaba en una ocasión en una junta académica con colegas y estaba un profesor que era encargado de jefe de área que ya falleció que en paz descanse entonces pues empezamos a tener una discusión y él se molestó conmigo, se levantó y golpeó el escritor y dijo quiero que me demuestre esto de hombre a hombre allá afuera entonces yo me levanté, pasé mis manos por mis atributos femeninos y le dije ingeniero pues va a estar un poquito complicado pero voy a ver qué es lo que puedo hacer entonces pues varias anécdotas que llegué a tener ahí en la escuela cómicas y todo en la mina que se me perdió uno de mis hijos un pequeño de ocho años, en fin muchas cosas pero si me lo permite ingeniera y la mesa yo quisiera resaltar el gran apoyo que me ha dado mi institución porque sin este apoyo de la institución, de mi alma mater yo no hubiera logrado muchas cosas me voy a ir rápido pues primero que nada que me dieron la oportunidad de estudiar ingeniería de minas siempre ha sido nuestra universidad humanista y con un criterio muy amplio después me dieron la oportunidad mi alma mater de estudiar una maestría en filosofía y historia de las ideas y en ese tiempo apenas estaba abriendo la maestría y la UAS trajo de los mejores profesores de México a que vinieran a darnos clase entonces eso enriqueció mucho a esas generaciones y pues posteriormente pues yo ingreso por examen por oposición en el 1977 al área de la escuela de ingeniería pero dedicada a minas y mi tesis fue la formación de los laboratorios de mineralogía y de petrología y la propuesta de mi tesis fue que no teníamos en ese tiempo cuando yo estudiaba esos laboratorios que se implementaran los laboratorios y se implementaron por el consejo fueron aprobados lo cual a mí me tocó la oportunidad de equipar esos laboratorios posteriormente hice la titula de la maestría mi tesis fue el templo diocesano de Nuestra Señora de Guadalupe de los siglos XVII al XX con la propuesta de que se abriera la Galería José Campos Mota considerado el museo más completo después del Museo de Guadalupe todo esto no han sido logros míos han sido logros por parte de mi institución que siempre me ha apoyado además del CONACYT que han impulsado después mi tesis doctoral esto se me hace muy importante destacarlo porque con el título de Ignacio Verbeno un pintor del reino de la nueva Galicia del siglo XVIII esta obra es considerada de gran aliento por el CONACYT lo mismo la de la maestría quiero destacar que en la República Mexicana no llegan a más de 20 no lo creo de 20 pintores coloniales que han salido a la luz entonces Ignacio Verbeno me tocó rastrearlo durante 10 años y ya por toda la Universidad de Zacatecas porque son logros de Zacatecas de la universidad que con ese impulso pues se llegó se llegó a hacer estas aportaciones y pues así he tenido más logros agenémicos pero yo considero que no son míos personales yo he sido un instrumento a través de mi institución porque si no me ha apoyado en mi institución no hubiera logrado nada y finalmente pues me quedé allí como profesora docente hasta la fecha muchas gracias felicidades por todo este trabajo gracias doctor pues yo creo que hasta me da pena comentarlo pero yo tuve un profesor que se llamó Heriberto Campos era sordito en los exámenes nos decía porque bajábamos la cabeza y nos pasábamos las respuestas y luego nos decía soy sordo pero si oigo y él fue el que diseñó las Heriberto en ese sentido se llaman Heriberto y nos robábamos del almacén de la unidad de ciencias químicas que estaba de arriba de la mina del Edén nos metíamos donde estaba el almacén nos metíamos estábamos un poco más delgados y más chicos y nos podíamos meter por la ventana a robarnos el ácido colírico el ácido sulfúrico el alcohol y todos los elementos que tenía que tener las Heriberto y esa fue a lo mejor la mejor aventura que nos haya pasado en ese tono en ese sentido y para mí el reto más importante ha sido el cambio cuando yo terminé el programa de Ingeridia Química es una regla de cálculo donde nosotros hacemos todos los cálculos hay computadoras aquí hay computadoras acá hay computadoras cuando llego yo a estudiar la maestría lo primero que me dicen desarrolla primero tienes que desarrollar el diagrama y el marco conceptual de la planta para producir polipropileno y butadieno porque México no tenía ni propileno ni butadieno en Ciudad Madero Tamaulipas y entonces ahí fue el primer reto Fortran 4 igual una maquinota en aire acondicionado y tenías que estar picando las picando las las tarjetas y luego las corrías a las 3 de la mañana corriendo errores síntesis y nadie sabía el error no nadie sabía y otra vez a buscar otra vez y eran puras formulaciones complejas era el diseño de un reactor entonces eran cosas muy complicadas finalmente la ayuda de Dios bueno como católico la ayuda de Dios y bueno pues el trabajo y el trabajo en equipo y unos latinábamos por aquí y otros salió el primer diseño del reactor y a construirlo y luego el de butadieno en Ciudad Madero eso eso a mí me dio mucha alegría y eso me me valió la pena de estar en varias universidades en Estados Unidos y en Cuba porque México vendió ese catalizador entonces son grandes oportunidades y a la última que quiero comentar que sí un día ojalá podrán visitar mi laboratorio para contarles la historia de una mesa que está ahí cuando regreso de la maestría yo tenía tres técnicas analíticas para caracterizar un catalizador el catalizador para hidrodesulfuración cuando llego aquí a Zacatecas y que me dan para dar clases en la universidad me dicen tiempo completo estaba el doctor un ontólogo de la peña en investigación y me dice usted tiene tiempo completo para que haga investigación y yo tenía microscopio electrónico difracción de rayos X micro difracción de rayos X el exo de escaterina chémica de análisis tenía tres técnicas analíticas absorción atómica IBP y aquí está su mesa y una silla de palo y la mesa de palo y ahí ya pones a hacer investigación microscopio de palo no teníamos internet teníamos que ir a la biblioteca para que nos hicieran las búsquedas entonces dije no yo no voy a hacer esto me puse a destilar agua para vender primer para tener agua destilada para toda la unidad académica y luego darles a odontología y a todas las demás unidades académicas abastecida de agua destilada y con eso empecé a comprar reactivos para empezar a replicar lo que yo sabía hacer catalizadores y aprovechando háblenos del lunes que va a pasar doctor el lunes aprovechando el espacio muchas gracias su foro precisamente uno de sus regresados Julio Rentería él ganó el premio Adolfo Domínguez allá en en la ciudad de maduría por una propuesta que hizo la universidad tuvo ese gran premio y bueno es un chico fue fue alumno de nosotros en el ejército sí y a él lo guiamos por la tecnología del petróleo y petroquímica como en aquellos entonces que había las orientaciones y las maestrías y entonces él desarrolló profesionalmente creció muchísimo tiene su propio negocio para el tema de catalizadores y ahora que tuvimos los 60 años vino y platicando con él pues le decíamos que por qué no nos ayudaba a volver a encontrar esa locación de la unidad académica de ciencias químicas en el Instituto Miquelano de Ingenieros Químicos dijo con mucho gusto hombre pero por qué vamos a hacer un foro de catálisis ustedes fueron los creadores de la catálisis en México y dije ah bueno con mucho gusto hombre claro usted es el pionero claro que sí por ahí lo dicen los libros que el primero que bueno que encontró el concepto de espinela fue precisamente porque estábamos trabajando con el catalizador molidero cobalto promovido con con el cobalto y ahí encontramos el concepto de espinela el primer mexicano que vio realmente el fenómeno catalítico con con difracción de rayos con termodifracción de rayos que fue su servidor eso lo dicen los grandes libros que tenemos de catálisis entonces hay otro importante fernillense que dedicado al tema de catálisis todavía hasta la fecha el doctor José Manuel Domínguez él también es de fernillo muy chico viajó a la Ciudad de México y ya se allá se preparó verdad entonces sí fernillo ha dado muchas cosas muchas personalidades muchas cosillas muchas gracias doctor doctor Santiago digo maestro Santiago bueno de anécdotas recuerdo mucho lo que sucedió cuando fue la apertura de ingeniería en computación ingeniería normalmente era de puros hombres puros hombres entonces hubo una alta demanda en agosto del 2000 y entraron muchas mujeres entonces la anécdota es de que iban pasando todas las muchachitas de ingeniería en computación y todo una gran cantidad de estudiantes en los balcones chiflándoles un chifladero que tenían ahí la tortura más grande de las mujeres subieron las rampas y una chifladera una chifladera que había por parte de los estudiantes no estaban acostumbrados no estaban acostumbrados ¿y cuál bowling en aquel entonces? no 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 ¿era fiu fiu? sí entonces eso eso me queda de recuerdo también otra de las cosas que que recuerdo es cuando el exrector Francisco Javier Domínguez me veía y corría ¿por qué? porque siempre fui muy persistente sobre los proyectos que traía en mente entonces no teníamos mucho mobiliario entonces lo veía y me veía y aceleraba el paso ¿verdad? porque ya sabía que él iba a pedir pero siempre nos apoyó en todo lo que llevamos a cabo igualmente también el 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 rector Rogelio Cárdenas también nos dio el apoyo de tal manera que ahí en ingeniería hicimos la primera sala activa entonces había computadoras había una gran pantalla cañón y eso empezó a revolucionar ahí en ingeniería la forma de enseñar y otra de las cosas también que que recuerdo mucho es cuando empezamos a gestionar lo que es el edificio de computación en ese entonces estaba estaba el ingeniero Arturo Maldonado en construcción en construcción y lo visitaba y lo visitaba surgió de un apoyo que dio gobierno del estado de un millón doscientos y se iba a utilizar en impermeabilización y pintura y en ingeniería y yo le dije al director oye no pues eso no como que no se va a acabar rápidamente dice dame chance de ocupar ese recurso para el nuevo campus bueno no decía todavía nuevo campus sino que Arturo me mandó con Carlitos dice a ver Carlitos donde hay un espacio acá arriba en ingeniería pero yo inmediatamente lo vi como que no pero ahí estuvimos dialogando y él me dijo no pues lo mejor es allá en el nuevo campus entonces eso así nació el edificio de computación y software entonces ese millón doscientos que apoyó el gobierno del estado se empezó yo le decía en ese entonces a marcar territorio porque nomás se ajustaron las columnas nomás se ajustaron las columnas y ya posteriormente se hicieron la gestión con el doctor Domínguez para poder llevar a cabo dos primeros pisos de nuevo con Arturo Maldonado Arturo Maldonado no es fácil no es fácil convencerlo convencerlo le dije Arturo déjame nada más las columnas para el tercer piso porque ya quería impermeabilizar y entonces no Leo y el crecimiento que tenemos no pues total que lo convencí y quedó las columnas del tercer piso y ahora pues ya son tres niveles en donde está hay espacio para todos los profesores tienen su cubículo los alumnos tienen donde estudiar hay aulas de servidores para la interconexión interna hay área para estudiantes estudiantes donde ellos pueden ahí convivir y y lo más importante que era una necesidad hay seis módulos seis módulos de baños porque híjole acá en ingeniería no era era un martirio entonces todo eso me queda en mente y me llena de satisfacción de haber contribuido con con lo mucho que me ha dado también la universidad o sea toda mi formación y todo lo que he logrado es gracias a esta noble universidad y aparte de 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 eso es de haber conocido a tanto maestro de ingeniería me llena de satisfacción de recordar al ingeniero Nava al ingeniero Carlos Pérez Carrillo al ingeniero Campuzano al ingeniero quien paz descanse Martínez Zafa o sea hay mucha 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 mucho docente que tuve docentes que admiro y admiré porque ya no están con nosotros pero híjole eso eso me llena de satisfacción Rubén Rubén Presa Rubén Presa no me tocó me tocó nos quedó un minutito si gustan agregar algo y cerramos el programa y muchísimas gracias ingeniero Carlos Martínez empezamos a cuestión de lo que comentaban del cambio de tecnología que nos tocó vivir pues ahora ya se le vea sobre los muchachos no entienden cómo le hacían nosotros con la regla de cálculo no se imaginan que con la regla de cálculo pudieran hacer las cosas que ellos hacen con sus calculadoras y con sus computadoras entonces fue un cambio bastante interesante que nos tocó el gran reto que tenemos ahora los maestros hacia dónde ir cómo cambiar hoy me parece que el conocimiento está dado qué tenemos que hacer los docentes yo creo que necesitamos de crear un estudiante que crea en sí mismo que tenga un sentido de la vida un profesor motivador yo creo que es el gran reto que hoy tenemos y eso a lo mejor lo digo por viejo ¿verdad? pero no yo creo que hoy me parece que todos los que estamos aquí tenemos grandes experiencias para ir cambiando no solamente en la ciencia y en la tecnología sino en el saber y en el cómo enseñar bueno el COVID nos vino a dar la torre gracias gracias le agradezco mucho este no al contrario gracias a usted me recuerda una anécdota aquí el maestro nuestras áreas de ingeniería estaban a mero abajo donde pasaban todos los de veterinaria y yo recuerdo que siempre decían los tigres de ingeniería y los tigres de ingeniería y dije yo hasta que le pregunté a mis compañeros oye ¿por qué nos dicen los tigres? dice por las cuatro garras de viejas que tienen me quedé traumada gracias gracias ingeniería doctor por favor sí yo también quiero quiero agradecerle las experiencias de mis compañeros que fueron muy amenas agradecerle maestra Lourdes que existan esos espacios donde se pueda recordar y hacer historia de todos los eventos que hemos pasado una gran cantidad de docentes y que quedan a la historia y por último pues invitar invitar a los estudiantes para que puedan estudiar ingeniería ingeniería en sus diferentes manifestaciones son las palancas de desarrollo de un país entonces es invitarlos a que conozcan nuestros programas y que puedan visitarnos para que puedan poderlos atender ¿verdad? es también importante resaltar que nos ha tocado vivir la etapa de la computación desde las tarjetas perforadas hasta la inteligencia artificial entonces no hay que tenerle miedo a la inteligencia artificial hay que dejar que los estudiantes la usen y nos queda por orientarlas orientarlos a que hagan la mejor uso de la inteligencia artificial no para perjudicar sino para hacer el bien muchas gracias y sin lugar a dudas una fortaleza de la universidad autónoma de Zacatecas son sus docentes ustedes lo han comprobado con la charla de estos grandes invitados que tuvimos el día de hoy no solamente en la docencia sino como han contribuido para el status quo que tenemos ahorita en cada una de las unidades académicas de ciencias de la tierra de ciencias químicas de la unidad académica de ingeniería eléctrica y de ingeniería uno jóvenes los esperamos para que se formen con escuelas con liderazgo en la formación de la ingeniería porque la ingeniería crea construye y transforma el mundo en la universidad autónoma de Zacatecas somos arte somos ciencia y somos desarrollo cultural muchas gracias 아이 di abona esto besamos tenemos أي que se 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 � empate a Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.